el hijo y del espíritu santo amén del evangelio según san juan cuando supo jesús que habían oído los fariseos que jesús hacia más discípulos que juan y que bautizaba aunque jesús no bautizaba sino sus discípulos dejó judea y partió de nuevo para galilea era necesario que él pasara a través de samaría llegó jesús a una ciudad de samaría llamada sicar cerca del campo que dio jacob a su hijo jose allí estaba el pozo de jacob jesús cansado del camino estaba allí sentado junto al pozo era hacia la hora sexta llega una mujer de samaría a sacar agua y jesús le dice dame de beber sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida la samaritana le dice como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos jesús le contestó si conocieras el don de dios y quién es el que te dice dame de beber le pedirías tú y él te daría agua viva la mujer le dice señor si no tienes cubo y el pozo es hondo de dónde sacas el agua viva eres tú más que nuestro padre jacob que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados jesús le contestó el que bebe de esta agua vuelve a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed palabra del señor gloria a ti señor jesús trono de la sabiduría ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén bien a los muchachos de esta clase les digo que vamos hoy a manejar un poco como la semana pasada pero también como las anteriores semanas entre diapositivas entre vernos bueno un poco un poco de todo visto que de pronto alguno puede todavía estar perdido en cuestiones de geografía sinteticemos velozmente lo que hemos visto hasta este momento y paseémonos por los lugares que compone el cuarto evangelio comparto con ustedes entonces el mapa en la presentación de powerpoint que ya hemos nosotros estado trabajando durante las lecciones bastaría decirles a ustedes que la geografía del cuarto evangelio es un poco más simple respecto a los evangelios sinópticos por razones claras porque el evangelio al evangelio de juan le interesan ciertas solas ciertas cosas mientras que los sinópticos son un poco más descriptivos sin embargo juan pone a jesús en un movimiento interesantísimo de norte a sur de sur a norte y casi siempre estamos de capítulo en capítulo cambiando del lugar del norte al sur o del sur al norte la clase pasada nosotros habíamos comenzado con el cuarto díptico y habíamos hablado de los testigos de un signo necesario a propósito de lo que nosotros denominamos como comúnmente como las bodas de cana donde había ocurrido eso pues obviamente muchachos ya ustedes saben que cana de galilea queda exactamente al norte de la palestina en tiempos de jesús como pueden verlo ustedes aquí en el mapa cana está aquí en la región occidental de la galilea hasta aquí se habría dirigido jesucristo luego de estar en betania ya sabemos lo que sucede allí en cana de galilea yo no me voy a detener en eso yo voy a pasar inmediatamente a que observemos también dentro de nuestro mapa que jesucristo luego de lo que sucede en cana de galilea en la presencia de esa figura inquietante de maría pero que no es nombrada como maría sino como madre de jesús se dirige además con sus discípulos a la región de cafarnaum es decir al norte del mar de galilea al norte de la misma cana un lugar privilegiado al cual jesús volverá no solamente al cual jesús viene no solamente esta vez sino que volverá después como sucederá también con cana esto lo habíamos dicho ya a propósito de ese díptico que se completaba en el capítulo 2 versículos versículo el 22 y decíamos que ese capítulo simpáticamente terminaba con una especie de sumario bueno yo aquí estoy colocando aquí perdón llegué al sumario sin antes haber hablado de este díptico el quinto díptico me disculparán acá el el lapsus que he tenido recuerden que aquí luego de las bodas de cana jesús volvería a jerusalén especialmente o específicamente al templo donde ocurriría la expulsión que nosotros sabemos de los cambistas de esa expulsión habíamos dicho que había una base preliminar un punto digámoslo así de inspiración y de explicación del texto a partir del último capítulo lo que compone la profecía de sacarías recuerden que esa profecía habla del día de llave y como en el día de llave él vendría a expulsar a los comerciantes obviamente que se encuentran en el lugar del templo pues esa real esa situación reactiva que se describe con rasgos un poco violentos de jesucristo tendría su fuente de inspiración en esta en esta profecía de sacarías sobre todo en el último verso del último capítulo entonces en el evangelio de juan tenemos este quinto díptico que sucede en jerusalén y yo les hablaba a ustedes de las conexiones que entre los textos bíblicos existen que siempre están reenviando reapuntando al momento de la glorificación de jesucristo en la cruz de hecho al terminar este díptico nosotros recordábamos que aquí se exponía el momento futuro en el que jesús decía o los discípulos decían recordaban que jesús no se refería a la destrucción del templo que había sido construido por tantos años según lo recuerdan quienes allí están defendiéndolo sino que se refería a su propio cuerpo luego este sería el indicio de ese momento de la glorificación y de la resurrección que hablamos o que está contenida en los últimos capítulos del cuarto evangelio lo mismo había sucedido para las bodas de caná con la figura de la madre que estaba allí nos reenviaba a juan capítulo 19 entonces siempre en esa conexión en la que el evangelio queda como concéntricamente estructurado y formado pues yo recuerdo en todo caso para quienes no lo recuerdo no lo recordaban este tipo de elementos que es importante ya hemos señalado recuerden ahí también en esos dos pasajes que hemos que hemos observado los elementos del testimonio o sea cuáles son los testimonios que nacen a partir de esos encuentros que jesucristo ha tenido y bueno y ahora si llegamos al sumario que se contendría entre los versículos 22 al 23 donde decía yo es sumario más que digámoslo así más que un díptico es un realmente un sumario donde si se sintetiza el vocabulario del cuarto evangelio en palabras como signos como creer como el hecho del testimoniar el nombre etcétera un versículo no inocuo vale vale la pena decirlo porque porque este estos versículos de alguna manera u otra intentan recordarle al lector algo yo creo aquí tengo un error muchachos yo puse aquí versículos 22 al 33 pero los versículos exactos son los versículos del 23 al 25 me perdonan el error que se me ha escapado son los versículos capítulo 2 versículos del 23 al versículo 25 mientras estaba en jerusalén por las fiestas de pascua muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía pero jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre el sumario no es un sumario cualquiera es un sumario que tiene líneas para seguir interpretando el evangelio la primera línea que podemos trazar sobre la interpretación del evangelio está contenida en el versículo 23 que en el contexto de jerusalén mientras jesús estaba en las fiestas de pascua muchos creen en él a partir de la dinámica de los signos es decir los signos están constituidos para conducir a la fe y la gente cree a partir de esos signos recordemos que nada más ha pasado un signo es el signo de las bodas de caná pero decíamos también a partir de las bodas de caná los significados diversos de la palabra signo y especialmente de la palabra utilizada por el cuarto evangelio es decir la palabra semeión dicho esto observen ustedes entonces la segunda línea que se traza jesús no confía en ellos porque los conoce a todos el cuarto evangelio y esto ya lo había dicho en una de las lecciones precedentes siempre va a trazarla la idea de que jesús tiene ese poder de comprender de intuir o de leer las intenciones obviamente interiores de las personas que están alrededor suyo esto es lo que va a pasar durante todo el evangelio jesucristo realizará otros signos y muchos creerán a partir de esos signos pero jesús desconfiará de ellos por eso hablamos de un texto sumario pero no sumario solamente en el sentido de lo que se resume hasta el momento sino de lo que va a pasar después y finalmente la última línea trazada en este sumario la encontramos cuando en el versículo 25 se dice no necesitaba el testimonio de nadie porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre bueno en todo caso la palabra testimonio reaparece como ofreciéndonos a nosotros de nuevo la dinámica de todo el cuarto evangelio una cosa que ya a este punto del estudio debe ser completamente clara finalizábamos digamos así este este viaje de nuevo por el por jerusalén y el templo y ahora nos internábamos perdón si por por el templo y ahora nos digamos nos íbamos del templo hacia 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 los exteriores de jerusalén aquí me perdonarán pero yo las imágenes que estoy proyectando se me están repitiendo o yo pues obviamente empecé en el punto que no era y ahora llegamos al sexto díptico es decir a aquel que correspondía y nosotros habíamos concluido la lección pasada con ese díptico el que correspondía al encuentro de nicodemo con jesucristo habíamos contextualizado la experiencia de nicodemo como la de un fariseo que quizás por temor por miedo bueno no es fácil saberlo todavía va a jesucristo a manera escondida de hecho la narración es muy bonita porque la narración lo representa en la noche como ven ustedes en la iconografía que les estoy presentando en pantalla nicodemo jesús envuelto por las aguas el bautismo del cual habla el texto el nacer pero nacer del espíritu mirarán el la figura de la cual brotan las aguas y estos dos personajes envueltos en el momento de la noche la oscuridad es para nicodemo y esa oscuridad es invadida de una claridad que proviene de jesucristo bueno yo no voy a hablar mucho de nicodemo porque en todo caso era algo que había tocado la vez pasada pero había también ofrecido el elemento que nos une o nos colega a el momento de la glorificación de jesucristo el cual es recuerden la comparación o el autotestimonio que jesucristo hace de sí evocando las tradiciones del éxodo recuerden así así como la serpiente en el desierto pues el hijo del hombre este jesucristo que es también el hijo único ha sido o será puesto para digamos así para salvar al mundo y no para juzgarlo como lo decía el versículo 17 esto sucedía todo en el ámbito de jerusalén donde nos encontramos ustedes pueden ver aquí a jerusalén acá es decir veníamos del norte y ahora nos internamos en jerusalén donde estaba el templo ocurría la expulsión del templo y ahora en la misma región de jerusalén en el mismo lugar de jerusalén según el evangelio sucedería el encuentro nocturno con nicodémico ahora nosotros vamos a dejar a jerusalén y nos vamos a ir hacia judea bueno realmente es muy difícil precisar esto porque el evangelio simplemente nos dice a nosotros que jesucristo pues está en la región del sur o sea no hace como digámoslo así como una especificación concreta de cuál es la parte de judea porque jerusalén obviamente pertenece a esa región de judea allí en esa región de judea que puede haber sido jerusalén o un poco más al sur en el desierto o podría haber sido junto al agua del jordán eso no es posible determinarlo repito el texto no nos lo permite saber sucede el séptimo díptico un séptimo díptico que yo le he dado el título del esposo y el amigo es todo lo que está contenido en el capítulo 3 versículos 22 al 36 para recordar ese bellísimo texto que realmente no tiene como protagonista jesús jesucristo simplemente se mueve en dirección con sus discípulos a la judea allí se dice que sus discípulos bautizan que jesús también bautizan solamente en el capítulo 4 se aclarará que jesús no era el que bautizaba pero mientras tanto está juan bautizando o hablando con sus discípulos en otro lugar que el griego nos presenta a nosotros con las palabras ainón o en español enón que estoy aquí señalando que voy a señalar con el puntero el puntero láser de estas presentaciones ainón que es una región cercana salín posiblemente aquí era donde juan estaba bautizando según nos dice a nosotros el texto un tema más bien problemático porque porque aquí está juan con sus discípulos discutiendo de por qué los discípulos de jesús y jesús bautizan y aquí se supone que estaría jesucristo quizás está acá pero si está bautizando con sus discípulos lo más lógico que sería sería que estuviera en esta parte de la región donde generalmente han estado ocurriendo los bautismos bueno no es una cosa que se pueda resolver en el giro de un pequeño curso de juan esto esto implica implica artículos sobre los cuales se ha escrito es decir dónde estaba realmente jesús porque enón y salín donde son ubicados no pertenecen a la región de judea o fue que le llegó a juan que se encontraba allí en enón bautizando la noticia de que los discípulos de jesús bautizaban en todo caso es un texto a la inversa en qué sentido es un texto a la inversa pues el texto nos habla mientras que en los sinópticos jesús tiene que hablar de los que hacen cosas en su nombre y les tiene que decir a los discípulos que quieren callar a esos no los callen quien está con nosotros no está contra nosotros pues aquí sucede la inversa porque será juan el bautista el que tenga que decirle a sus discípulos después de la problemática que se le ha formado recuerden lo que dicen los discípulos en el verso 26 rabí el que estaba contigo en la otra orilla del jordán de quien tú has dado testimonio ese está bautizando y todo el mundo acude a él y contesta juan versículo 27 del capítulo 3 nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo y aquí entonces es donde comienza a aparecer el elemento del testimonio joánico un nuevo testimonio del que desgraciadamente yo no puedo hacer mucha mención ahora pero que también está conectado maravillosamente tanto con los textos del inicio como con los textos del final recuerden que juan representa en esa imagen evocadora sobre todo el cantar de los cantares a jesucristo llamándolo a él esposo recuerden que la imagen del cantar de los cantares nos representa a nosotros la relación que más tarde la relación de una pareja que más tarde la interpretación judía define como la relación de dios esposo con israel como mujer doncella esposa pues aquí queda bien definido quién es el amigo del esposo ese es juan miren otra manera de juan de presentarse a sí mismo que que es de las de las mejores y en un contexto que nos revela a nosotros uno atención de los heterotestimonios o del testimonio indicativo porque más bien es un testimonio indicativo que definen a jesucristo como el hijo a quien el padre ama este es el elemento que nos conecta con los textos finales del cuarto evangelio pues nosotros entonces volvemos a dejar a la judea la dejamos jesucristo jesucristo la debe dejar y la deja obviamente ante el testimonio verás como dice el versículo 33 que dice el que acepta su testimonio certifica que dios es verdadero que dios es verdadero que dios es verás dejando esta dinámica del testimonio es decir de quien desde la fe dice eso es cierto luego se hace testigo vamos entonces a viajar con jesucristo hacia el norte nos vamos a dirigir de judea hay que atravesar hay que ir a galilea pero antes de llegar a galilea llegamos a samaría en síntesis estos son los viajes que jesucristo ha hecho hasta este momento yo les pido que me coloquen mucha atención porque van a en el mapa completo en el mapa general van a salir una serie de indicaciones que nos van a ayudar a entender estos viajes y los desplazamientos de jesús y sus discípulos recordemos que todo inicia en betania más allá del jordán o lo que se podría conocer como betamara y nos dirigiremos entonces inmediatamente perdón y nos dirigiremos inmediatamente a galilea aquí saldrá el signo exacto a galilea en cana de galilea ya sabemos lo que sucede en las bodas el matrimonio las bodas de cana la multiplicación perdón la transformación del abundante agua en vino terminado eso jesús se dirige junto con sus discípulos yo he señalado aquí betsaida miren que betsaida es una flechita simplemente no conectada con el camino de jesús porque es un lugar que se nombra en el evangelio a propósito de los discípulos que acompañan a jesucristo felipe simón y andrés y ellos el origen de ellos también es descrito junto al origen de jesucristo recuerden que nicodemo hará la pregunta felipe de nazaret puede surgir algo bueno entonces aquí tenemos dos flechas separadas digamos así de todo el movimiento geográfico de jesucristo porque son dos lugares el de betsaida y el de nazaret utilizados como puntos referenciales uno del origen de los discípulos otro del origen de jesucristo de nazaret puede provenir algo bueno bueno bien de cana de galilea nosotros nos movemos a cafarnaum como lo hemos acabado de decir y de cafarnaum donde no sabemos exactamente qué pasa nos dirigimos inmediatamente a jerusalén donde sí sabemos qué pasa que es la expulsión de los mercaderes del templo posteriormente ahí está contenido el sumario y finalmente el encuentro de nicodemo con jesucristo de jerusalén nos moveremos hacia la vasta judea una región que no podemos precisar porque el autor no precisa mientras tanto que nosotros hablamos de judea el texto también nos pone otra referencia que aparece en una flecha como la de betsaida y la de nazaret el lugar donde juan el bautista estaba bautizando y allí sucedería la situación con sus discípulos a inón o enón junto a salín y ahora entonces si nos vamos a dirigir como lo acabo de decir con la pretensión que tiene jesucristo porque había oído los fariseos que jesucristo así estaba haciendo más discípulos que juan y que bautizaba entonces él decide partir de judea hacia galilea pero para llegar a galilea tiene que pasar por samaría y es aquí donde nos encontramos nosotros jesucristo llega a un lugar llamado sicán y aquí el octavo díptico que propongo para todos ustedes el octavo díptico yo lo he llamado los testigos inesperados creo que ustedes pueden suponer por qué es lo que está contenido en juan capítulo 4 versículos del 1 al 41 juan capítulo 4 versículos del 1 al 41 la iconografía ha representado este momento de una manera muy 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 interesante porque narra la iconografía también el lo que está sucediendo allí en uno de sus dos momentos el encuentro de jesús con la mujer samaritana y el encuentro posterior que jesús tendrá con sus discípulos a propósito que lo ven con esta mujer hablando ubiquemos esto en el tiempo el texto nos dice que es el mediodía un tiempo muy propicio se nos dice a nosotros que jesucristo debía descansar del viaje que estaba haciendo llega jesucristo a una ciudad llamada sicar cerca del campo que dio jacob a su hijo jose cuando una introducción en una narración aparece con esta terminología uno no la puede suponer como ocasional sobre todo en el evangelio de juan todo tiene un servicio en el mismo evangelio nosotros encontraremos otras tradiciones que nos llevarán a los padres a los patriarcas del judaísmo en este caso se está haciendo mención a dos personajes a jacob padre de jose y a su tradición génesis y éxodo que nos narran lo que significa el valor de esta escena donde nace el pueblo judío nace en un padre en el padre jacob que engendraría las doce tribus de israel y recuerden la mención maravillosa que se hace en ese texto es el campo que dio jacob a su hijo jose bueno de este de este punto habría mucho que decir pero por motivos de tiempo yo lo dejo a que ustedes puedan investigarlo porque las dos menciones no son como digo yo casuales sino que son muy necesarias de esta agua va a brotar lo nuevo miremos que entonces esto ocurre alrededor del mediodía la hora sexta digamos cuando el sol es canicular el sol está en su esplendor jesucristo llega a este pozo y en este pozo va a suceder lo que nosotros ya conocemos yo tendría que decir varias cosas no sólo se dice que jesucristo llega a la hora sexta es decir al mediodía sino que jesús pasa allí dos días con el pueblo samaritano no es algo tampoco inocuo y entre esos dos días van a suceder tres encuentros el primer encuentro nosotros lo vamos a tener en el en este mismo capítulo entre los versículos 7 al 29 que corresponde al encuentro que jesús tiene con la samaritana el encuentro es bien interesante porque de alguna manera u otra la hemos está hemos estado citando este encuentro en otras de las lecciones en las lecciones anteriores porque es un encuentro paradigmático es decir sirve de modelo también de todo el evangelio o contiene todo el evangelio en su narración el encuentro de la samaritana es como el encuentro de los distintos discípulos a lo largo del cuarto evangelio es un encuentro que no es fácil al principio porque al principio la samaritana sólo encuentra a un hombre judío si ustedes se dan cuenta la narración nos va a ir llevando a ir descifrando a jesucristo en toda su composición como persona y como hijo de dios finalmente primero jesucristo es un judío donde descubrimos eso pues porque ella misma se lo hace saber cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana como pueda reconocer ella a él es una cosa que permanece en lo enigmático pero no es enigmático desde el punto de vista de la narración porque el narrador quiere eso quiere establecer la diferencia quiere que la samaritana que está viendo a jesucristo sentado en el en el pozo de jacob que jacob daría a jose diga eso diga que jesús es primero que todo un judío y ya esto le da pie al narrador de poder clarificar cuál es la problemática de fondo es decir hay un encuentro entre dos personajes que representan tradiciones que nacen del mismo patriarcado de abraham isaac y de jacob pero que en un momento se separaron hacia dónde nos lanza esta lectura de del capítulo cuarto de san juan hacia la función esencial del mesías la de unir los pueblos no es para nada inesperado que al final nosotros encontremos en los discursos de jesucristo antes de su muerte la idea o la propuesta o mejor la exhortación que jesucristo le hiciera a su padre pidiéndole que todos sean uno jesucristo va a unir un poco como dicen las cartas del nuevo testamento jesucristo con su cuerpo derriba el muro que nos separa bueno cuál es el primer muro que va a derribar jesucristo el más interno el que separa a los judíos de los samaritanos el diálogo entre la samaritana como les digo yo va revelando progresivamente el hetero testimonio en este primer encuentro que nosotros tenemos entre los versículos 7 al 29 se suscitan una cantidad de heterotestimonios pero el efecto es todavía más interesante porque el efecto no sólo va a hablar de jesucristo sino que va a alcanzar también la identidad de la mujer de la cual no conocen conoceremos el nombre pero podremos conocer su estado y su historia el texto es de un orden maravilloso la temática de fondo que nos conecta a nosotros la temática teológica es el lugar de la adoración de una vez nosotros estamos conectándonos a el capítulo precedente a los capítulos precedentes perdón cuando jesucristo propone su cuerpo como el nuevo templo recuerden que el lugar del templo es el espacio en el que se adora y de hecho aquí miren que esa es la discusión entre la samaritana y jesucristo la cuestión del templo de donde se adora y esto va a permitir que se descubra que llegará un tiempo en que no sea ni en jerusalén en el templo como en el capítulo 2 ni en samaritán ni en samaría donde vaya a ocurrir la adoración como debe llegar a ser la adoración de acuerdo al cuarto evangelio si nosotros leemos el texto la adoración va a comenzar a partir de la visión del conocimiento que es en términos definitivos el tema de fondo el conocer a jesús ya hemos conocido que es jesús el judío diferente a la samaritana ahora jesucristo le va a revelar a ella que él no es sólo jesús el judío sino que él es donde dios este es un autotestimonio que jesucristo da en este contexto yo soy donde dios si conocieras el don de dios ea y la dinámica la palabra conocer en donde se dice si conocieras recuerden que tiene un una una escritura griega que nosotros ya habríamos estudiado la voy a escribir aquí para que ustedes la puedan observar perdón me se me me he adelantado a los hechos aquí está la palabra griega la palabra griega que nosotros encontramos en la siguiente aquí la estoy escribiendo me perdonan sobre la pantalla la palabra oida que habíamos dicho es una palabra que tiene el significado básico de ver pero que por sentido traslaticio va a significar el conocer ya lo habíamos ya la habíamos establecido entonces en el tema de fondo está esto del conocer el don de dios el don de dios que es jesucristo jesucristo es un don de dios es un autotestimonio maravilloso porque generalmente estamos acostumbrados a pensar en jesucristo como hijo de dios como rey de israel como mesías incluso como hijo de hombre olvidando por ejemplo una expresión dicha de sí mismo pero en tercera persona si conocieras el don de dios he aquí un autotestimonio pero dicho en tercera persona esto va a ir haciendo que la mujer vaya abriendo los ojos porque de esto se trata el texto que la mujer abra los ojos sobre jesucristo y entonces la mujer que sólo ve al judío y que sólo entiende que el don de dios es realmente agua pues al fin y al cabo el pozo está ahí y el pozo confunde la visión porque ella mira a jesús pero no mira el don de dios sino el agua entonces la mujer tiene que decirle tú no tienes con qué sacar de este pozo y de dónde me vas a dar agua viva es un elemento de confusión a ver yo dije al principio que esta mujer es paradigma de los discípulos el proceso que ella hace es el mismo proceso que todos los demás testigos de jesucristo en el cuarto evangelio van a realizar y miren más mire cómo progresa el texto diciendo jesús le contestó el que bebe de esta agua vuelve a tener sed para aclararle que no se trata del agua del pozo sino de otra agua el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna el simbolismo del agua no es tan poco casual porque es un simbolismo muy interesante alguno de ustedes se puede acordar si me ayuda a hacer memoria a mí de un texto que leemos de un profeta yo estoy preguntando cuál es ese texto en donde se hablan de unas aguas que terminan por endulzar las aguas del mar de la muerte del mar salado el mar muerto hay alguno que se acuerde de ese texto creo que es en el profeta isaías te lo voy a cambiar empújalo empújalo dos profetas más después de isaías tenemos otro profeta mayor que es jeremías y después le bravo ese quien recuerden que ese quien habla del agua que brota de dónde le pregunto a abel o a santiago que están ahí de dónde brota esa agua de cuál agua están hablando es de la si samuel estás hablando también tú es el agua que brota del templo de jerusalén en jerusalén para quienes han podido estar allá para quienes van a estar allá del de digamos de la cumbre nace una corriente digámoslo así una pequeña fuente de agua que desciende por toda esa montaña por todo lo que llamamos nosotros la lación y y que va a des ahí va a alimentar las distintas aguas que nosotros escuchamos por ejemplo en los evangelios por ejemplo alimenta la piscina de siloé yo no sé si santiago cierto que tú estuviste en israel no tú viviste allá bueno pero en jerusalén pudiste entrar a lo que llaman la el museo de david y hacerla el camino del acueducto por donde pasa el agua bueno miren allá pues ya aquí tengo un testigo que me sirva de testigo están las fuentes que nosotros llamamos del guijón las fuentes que nacen donde se encuentra la ubicación del templo fuentes por lo demás según ese kiel tan santas tan sagradas que cuando las caminaba primero le tapaban una parte del cuerpo cuando las caminaba después le tapaban la otra parte del cuerpo y así hasta cubrirlo todo eso lo encontramos nosotros descrito en ese kiel pero eso se puede hacer incluso en el camino por debajo digamos de lo que se llama actualmente la ciudad de david entonces miren estas aguas van a alimentar a todos los seres a la naturaleza e incluso van a volver dulces las aguas de la muerte del mar muerto esa es una tradición que se contiene en un profeta llamado ese kiel volvamos a nuestro texto porque en nuestro texto jesucristo está diciéndole a la mujer que es esa agua el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna agua de vida como ven el evangelista no toma simbolismos a la suerte sino simbolismos que están en el corazón de las creencias sobre todo judías no es del templo de donde brota aquella fuente que hace salubre las aguas es de jesús que brota el agua que da la vida entonces miren indirectamente sin decirlo el autor está afirmando que en jesucristo se cumplen las escrituras una de ellas precisamente es cuál la de ese kiel el elemento del agua no reenvía hasta el final del evangelio donde a propósito de la narración del capítulo 19 cuando el soldado realiza la lanzada para saber si el cuerpo que ya se está vivo muerto ve como testigo que del costado brota no sólo sangre sino agua así queda el agua envuelta dentro de este texto del evangelio el texto que nosotros tenemos al frente está lleno de elementos pero yo obviamente desgraciadamente no me puedo quedar centrándome en muchos de ellos ya he hecho el elemento de relación entre esos como ustedes ven entonces esta primera visión de la mujer que todavía está como un poquito aturdida por lo que le está diciendo jesucristo la va a abrir también a ella así como como la fuente se abre en una roca pues de esta roca que es la mujer se va a abrir el conocimiento de su vida y dice de hecho le dice jesucristo anda llama a tu marido y vuelve nace prácticamente una temática de la nada ahora las mujeres están dedicadas a esto en la antigüedad y todavía hoy a mientras los maridos trabajan la tierra o el ganado las mujeres caminan kilómetros muchos o pocos en busca del agua eso lo podemos observar todavía hoy en algunas tribus de la áfrica lindo es este texto cuando jesucristo le dice anda llama a tu marido y vuelve y la mujer tiene que afirmar no tengo marido para que jesús le revele la verdad tienes razón no tienes marido has tenido cinco y el de ahora no lo es en eso es dicho la verdad y la mujer hace un hétero testimonio de jesús que ya va a progresar de jesús el judío a jesús el profeta no sé si se acuerdan de la relación que ocurre en las preguntas de juan el bautista hechas por los representantes judíos quien eres tú eres el profeta veamos cómo sigue descubriendo la mujer entonces a jesucristo nuestros padres han dado culto en este no en este monte ya lo habíamos hablado y ya jesucristo vuelve a introducir el tema de la hora se acerca la hora y ya está aquí y aquí otro punto otra autor referencia voto testimonio de jesucristo cuando él haga igualar su persona a la hora jesucristo queda definido como la hora se acerca la hora ya está aquí es esa dimensión del movimiento que estamos viendo a lo largo del evangelio porque no es sólo movimiento del espacio jesús el que viene sino que es movimiento del tiempo la hora que se acerca y jesucristo revela entonces el culmen de él como el nuevo templo porque es que aquí nosotros tenemos es al nuevo templo de donde brota el agua y en donde sucede la adoración dice dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y verdad es una continuación al relato ya trazado con la entrevista que jesucristo tendría con nicodemo nacer del espíritu quienes quieran adorar deben hacerlo en espíritu y en verdad pues bien miren la frase la frase tampoco es casual porque hemos acabado de hablar de la verdad cuando jesucristo le reconoce a la mujer que ella no tiene marido llevándola a la verdad ella puede adorar en verdad y de hecho ya pasamos del profeta a la introducción del testimonio de jesús como mesías sé que va a venir el mesías el cristo cuando él venga nos lo va a decir todo miren muchachos el texto que ustedes tienen acá es maravilloso porque es un continuo abrirse a la realidad de jesucristo desde el punto de vista espiritual los maestros de la espiritualidad le han dedicado muchas páginas a comentar este texto desde el punto de vista de la exégesis no se ha hecho menos ustedes pueden consultar si quieren en la plataforma de ex cojos que es la que nosotros manejamos en el seminario preguntar por este texto bíblico y aparecerá obviamente en español realmente aparece considerablemente algunos artículos pero la gran mayoría estarán en inglés en alemán textos que hablan de cómo este texto llama la atención para leer el resto del evangelio y entonces miren aquí viene el testimonio de jesús yo quiero que ustedes comprendan cómo ha funcionado la dinámica de el testimonio primero es un hetero testimonio que se vuelve auto testimonio estamos siempre hablando de este movimiento hetero a auto hetero testimonio la mujer dice jesús dice judío y jesús le revela algo de sí y así hasta llegar a este punto en el versículo 26 jesucristo le dice yo soy refiriéndose al mesías el que habla contigo es necesario que a este punto ya lleguemos a la conexión completa con todo el evangelio ya lo hemos dicho muchas veces la expresión ego en mi en griego o traducida yo soy es una evocación al nombre que dios revela moisés allá en lo alto del sinaí dios se revela según el éxodo como el que es o el que será el que está haciendo o el que será haciendo es un término difícil de traducir pero siempre movido en los términos del verbo cópula ser o estar ante quien está la mujer la mujer recuerda al dios que se le revela a moisés en lo alto del sinaí y cada vez que jesucristo dice yo soy solito o con un complemento con un predicado nominal yo soy el pan yo soy el vino perdón yo soy el pastor yo soy la puerta jesucristo se comporta como el dios del sinaí al cual se puede acercar el testigo para conocer bien así diciendo hemos terminado el primer encuentro que sucede con la samaritana bueno realmente no termina ahí suceden otros dos versículos más pero ya estamos en la transición ahora llegan los discípulos de jesús estamos en el encuentro entonces que sucede entre los versículos 27 y que se va hasta el versículo 38 27 al 38 versículos 27 al 38 miren lo que dice el versículo 27 de interesante en esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer aunque ninguno le dijo que le preguntas o que le hablas y sucede ahora como ven ustedes en la iconografía que continúa el diálogo por eso hablo del versículo 27 como inicio del encuentro del segundo encuentro de jesús con sus discípulos y decía que el primer encuentro con la samaritana iba hasta el versículo 29 mire que no podemos simplemente separar los espacios como decir hasta este versículo con la samaritana desde este versículo al siguiente a los siguientes con los discípulos no se trata de una narración que se entremezcla y de alguna manera se enriquece así porque ahora no aparece solamente la mujer como testigo de quien es judío que además es profeta que además es el mesías dando razón a las palabras de jesucristo porque de israel del judaísmo viene el mesías así como le dice a la samaritana él es judío y de él viene la salvación sino que aparecen los testigos casi que indirectos es decir sus discípulos y miren el diálogo que termina con la mujer diciendo la mujer entonces dejó su cántaro como ven en la iconografía el cántaro está junto al pozo deja su cántaro se va al pueblo dice a la gente vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y se pregunta será este el mesías la narración queda en punta pero la mujer ya da testimonio miremos entonces el encuentro con los discípulos que es un encuentro bien interesante allí ocurre un heterotestima perdón un autotestimonio cuál es el autotestimonio los discípulos están preocupados porque el maestro puede tener hambre y le dice yo tengo un alimento que vosotros no conocéis así como en las tentaciones narradas por los sinópticos cuando a jesucristo el tentador le dice que convierta las piedras en pan porque él ha llegado al punto de sentir el hambre y jesucristo responde no sólo de pan vive el hombre aquí tenemos un eco que dice que jesucristo utiliza esa simbología del alimento para decir que él posee ya un alimento que no conocen los discípulos como siempre confunden las cosas y piensan que alguno ya lo habría alimentado pero jesús habla siempre en esa terminología y es ahí donde viene el autotestimonio de jesucristo hemos hablado de bebida de lo que le quita la seda al sediento ahora hablemos de comida de lo que le quita el hambre al hambriento de esa manera el valor simbológico de la narración se completa mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra otra vez el evangelista con este versículo mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra está definiendo que en jesucristo se consuma se cumple toda la escritura que valga de paso escritura no significa simplemente texto desde el punto de vista teológico el texto escrito que nosotros estamos acostumbrado a ver escritura significa proyecto el plan de salvación y de hecho aquí queda definido mi alimento es llevar la voluntad del que me envió dice además la pregunta interesante de jesucristo no decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha yo les digo levanten los ojos contemplen los campos que ya están dorados para la ciega de nuevo jesucristo retrae el tema de la hora pero con explicaciones metafóricas sacadas de la observación natural observen los campos podemos decir es hora de cegar pues así lo dice jesucristo y esto reenvía al anterior esquema de encuentro con la mujer porque también los discípulos de este encuentro fortuito terminarán siendo de nuevo testigos y testigos de que serán testigos de los testigos termina este encuentro con los discípulos y las preguntas que hace jesucristo más ese auto testimonio en el que él se revela como el enviado que hace la voluntad del que lo envía proponiéndonos el último encuentro de este capítulo que encontraremos en los versículos 39 al 41 volvemos a samaría donde la mujer ha dicho yo me he encontrado a un hombre que ha dicho mi historia que la conoce y se pregunta será este el mesías es decir era una narración en drama no habíamos tenido la conclusión ahora el aspecto dramático tiene que revelar su conclusión su desenlace y dice el texto que en aquel pueblo muchos creyeron en él por el testimonio dado de la mujer me ha dicho todo lo que he hecho observen entonces que 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 este es el efecto el fruto del testimonio el fruto es llevar a la fe y la narración nos dice hemos sido llevados a la fe nosotros el pueblo samaritano con el decir de una mujer que tiene marido pero no lo tiene que él me ha dicho todo lo que ha hecho yo quisiera en este momento plantear otro simbolismo del texto cuál es el pozo cuando recorremos las narraciones bíblicas encontramos por ejemplo que sucedió con jacob algunos se acuerda que fue lo que sucedió con jacob en un pozo en uno de los primeros pozos no sé si alguno se acuerde de ese texto padre quien me habla cuénteme a ver padre pues bueno yo no me acuerdo del texto pero es cuando a josé lo envían al pozo ah bueno no eso hijo eso es posterior yo hablo de jacob jacob cuando se habla de jacob y de un pozo por primera vez conectado a la historia de jacob se dice algo en particular claro claro recuerden todo yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de jacob que por lo demás si no la recuerdan ojalá tengan la oportunidad de volver a repasar la parte de los padres del pueblo del judaísmo porque no es cualquier cosa es el lugar donde jacob encuentra a su mujer no vámonos al capítulo 29 de sus biblias para que recordemos un poco qué pena si yo me me pierdo me pierdo un poco en las razones pero yo como en seguidita volaré otra vez como la paloma como lo hizo la vez pasada entonces vale la pena porque este es el último elemento que quiero dejar aquí inscrito en esta explicación de el encuentro con la samaritana con sus discípulos y con los testigos samaritanos vámonos al capítulo 29 en el capítulo 29 tenemos a jacob que ha estado huyendo porque ustedes se acordarán que fue lo que hizo no él le robó la bendición a su hermano y su hermano obviamente lo que se quería deshacer de él pues jacob huye y en el huir que pasa alguno que lea el capítulo 29 los versículos siguientes del 1 y siguientes jacob se puso en marcha hacia el país de los orientales de pronto divisó un pozo en el campo junto a él se esperaban tres rebaños de ovejas cuando aquel pozo se abrevaban los rebaños sobre la boca del pozo había una gran piedra allí se reunían todos los rebaños se revolvía la piedra que cubría la boca del pozo abrevaban las ovejas y después colocaban la piedra en su sitio sobre la boca del pozo jacob les dijo a los pastores hermanos ¿de dónde sois? dijeron ellos somos de jaral ¿conocéis a Labán hijo de la jor? lo conocemos ¿se encuentra bien? muy bien precisamente ahí llega Raquel su hija con las ovejas dijo él todavía es muy pronto para recoger el ganado abrevá las ovejas e ir a apacentarlas contestaron no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y se retire la piedra de la boca del pozo entonces abrevaremos las ovejas aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre pues era pastora en cuanto vio Jacob a Raquel hija de Labán el hermano de su madre y las ovejas de Labán el hermano de su madre se acercó Jacob relliró la piedra de la boca y abrevó las ovejas de Labán el hermano de su madre Jacob besó a Raquel y luego estalló en sollozos bien hasta ahí podemos dejar yo no sé si se acordaban de esta escena es una escena clásica de la huida Jacob que huyendo por miedo encuentra el amor el pozo es un símbolo de eso si recorremos las sagradas escrituras los pozos o las fuentes son los lugares donde sucede el amor así también el cantar de los cantares y de amor se habla en este texto en el capítulo 4 cuando Jesucristo encuentra una mujer que no tiene marido porque realmente ha tenido cinco hombres el elemento simbólico es interesantísimo porque hasta en Jesús se cumple ese aspecto de la escritura Jacob en el pozo encuentra a su mujer no estoy diciendo que Jesús haya encontrado a su mujer obviamente pero estoy diciendo que este elemento del pozo evoca los encuentros de amor bueno porque no decir el encuentro de amor de Jesús con la samaritana una mujer sin nombre que puede reflejar como ya hemos visto en el texto evangélico a todos aquellos personajes anónimos que en este caso como en el de la mujer encuentran lo que nunca habían encontrado la persona que conoce su historia bien todos estos acontecimientos que nosotros hemos estado estudiando llevan a que los samaritanos recuerden no necesitar más el testimonio de la mujer sino que ellos mismos se hagan testigos de los hechos y le rogaban a él que se quedara dice el texto evangélico y muchos más creían ya por la predicación de Jesús y no tanto por cuanto la mujer decía nos dice a nosotros el versículo 42 Jesús se queda allí dos días y luego se va a dirigir a Galilea y Jesucristo dice el último testimonio que reclaman los testimonios de Jesús cuando en su tierra en Galilea en Cafarnaum haciendo los milagros que ha hecho en Corozaín en Betsaida la gente no le creerá y tendrá que decir pues un profeta no es estimado en su propia patria es el mismo texto que encontramos nosotros en este versículo 44 vámonos entonces con Jesucristo dejando nosotros a Sicar como lo ven ustedes acá y dirigiéndonos entonces hacia el norte es decir dejando Samaria y dirigiéndonos de nuevo a Galilea comencemos el noveno díptico el noveno díptico está contenido en Juan capítulo 4 versículos 43 al 54 según el evangelio este sería el segundo signo pero hemos acabado de leer que Jesús ha hecho varios signos recuerden que este es uno de los puntos de la incoherencia respecto a la hilación un tema una pregunta que yo hice que expuse en las primeras lecciones y que hice en el examen parcial este sería el segundo signo aunque el mismo texto bíblico nos ha hablado ya que en Cana de Galilea sucedieron otra serie de signos el segundo signo al cual yo le he llamado el centurión un creyente inesperado bueno nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de ese texto bíblico yo no pretendo como darle mucha atención aunque también está lleno de elementos que 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 dejan ciertas perplejidades pero quisiera invitarlos a ustedes a que hiciéramos las conexiones como las hemos hecho primero que todo el tiempo esto sucede después de los dos días en que Jesucristo ha estado con los samaritanos en Samaría y el lugar es obviamente Galilea Jesucristo se dirige a Cana de Galilea y en Cana de Galilea mientras se dirige a Cafarnaum va a encontrar la realidad de un nombre que es un oficial real algunas traducciones lo llaman centurión y que tendría una situación compleja en el contexto de que un hijo suyo está experimentando el camino de la muerte agoniza Jesús entonces se encontraría con una serie de Galileos como ustedes ven en los versículos 43 al 45 que yo no leo porque no me no me parece necesario en esos versículos en todo caso si hay algo que llama la atención como he acabado de decir porque Jesucristo está en su propia tierra diciendo que el profeta un profeta no es estimado aceptado en su propia patria porque obviamente los que estaban allá habían visto lo que había realizado en Jerusalén y aún así se negaban a creer por lo cierto estamos recuerden en un contexto de una fiesta de la cual no sabemos el nombre podríamos suponer alguna cosa pues cuando estaba Jesucristo en Jerusalén bueno perdón cuando estaba en Jerusalén estaba en la fiesta de Pascua y ya en Estico iremos hacia otra fiesta de la cual no sabremos exactamente el nombre pero podremos suponer algo Jesús entonces en Cana de Galilea allá donde el texto nos dice habría convertido el agua en vino encuentra a este funcionario con su hijo enfermo enfermo interesante es en este texto que aquí realmente no hay un testimonio como suceden los otros testimonios a lo largo de la sagrada del cuarto evangelio o sea no hay un yo soy no hay un tú eres no hay un soy no hay las diferentes manifestaciones a través de las cuales se habla de el testimonio de Jesús sin embargo sin embargo si hay algo es decir a través de lo que sucede con este funcionario del rey viene un testimonio no determinado por las palabras como acabo de decir sino por la actitud de fe del padre como así si recuerden por ejemplo un personaje como Juan el Bautista que cree antes de ver porque Juan el Bautista creía en el Cordero de Dios antes de verlo venir al menos por lo que nos dice de su propio autotestimo testimonio recuerden también los siguientes personajes no Pedro Simón que invitado por su hermano Andrés cree y va y ve pues bien nosotros tenemos una serie de personajes que nos revelan ese tipo de fe pues aquí tenemos otro testigo otro creyente uno que cree antes de que los sucesos puedan ocurrir el centurión va a verlo le pide que baje a curar a su hijo que se estaba muriendo Jesús dice una cosa bien interesante si no veis signos y prodigios no creéis que es muy interesante en el marco del texto porque es como diciéndole a quienes están alrededor de él que equivocadamente ellos están usando el signo para creer cuando el signo es para confirmar lo que ya se cree y bueno y eso lo quiero decir en este punto porque mire que la teología de Juan entonces va avanzando ya se nos dice a nosotros que el signo no es simplemente para creer sino que es para confirmar lo que se cree y entonces el funcionario insiste porque la cosa no se la toma adrede o personal sino sino que en el momento de la urgencia cuando Jesús parece como aplazar los tiempos mientras que un hijo está a punto de morir Jesús le di el funcionario le dice señor baja antes de que mi hijo muera es interesantísima la respuesta de Jesús porque Jesús le contesta anda tu hijo vive pero el funcionario no tiene a su hijo no lo ve por lo cual es muy difícil admitir que haya sucedido algo creer sin ver el texto inmediatamente nos dice en el verso 50 el hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso de camino cree antes de ver y en el encuentro con los criados es donde nosotros podemos observar como el hecho se confirma la fe que se antepone al signo decía los criados ayer a la hora séptima a tu hijo lo dejó la fiebre y entonces el padre cae en cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive una hora específica la séptima después del séptimo después del del mediodía ven el signo y esto se lo tienen que asimilar porque la teología de Juan no nos dice un signo es esto sino que va revelando cada concepto de acuerdo a como progresa en el evangelio ahora nos encontramos con el nuevo progreso del concepto semeion el segundo signo que es un signo el signo confirma lo que se cree así que si nos devolvemos a cana de Galilea no es el vino transformado lo que produce la fe es el discípulo que confía y lleva o el siervo en este caso lleva el agua para que Jesús haga según su palabra entonces el signo confirma lo dicho confirma lo creído y de hecho el versículo 54 nos dice a nosotros que este centurión se convierte en un creyente inesperado un creyente que iba con una necesidad no de sí sino que era parte de sí en cuanto que era un hijo no era para sí mismo sino para un hijo suyo y que antes de que el signo suceda sin ver el signo cree entonces cuál es el elemento que nos conecta con todo como ya he dicho esto evoca un poco lo anterior que se ha narrado en el evangelio pero también reenvía al final del evangelio en varias cosas felices los que crean sin haber visto conectando las narraciones finales del evangelio pero también conectando con la narración de la cruz en donde el testigo hay que creerle porque este es el testigo que lo ha visto y su testimonio es verdadero ahora el testigo inesperado que es el centurión ve la salud del hijo y confirma que la hora en que su hijo quedó sanado ha sido la hora en que Jesús le ha dicho tu hijo vive ¿qué autotestimonios o qué heterotestimonios se pueden desprender de esto? son tantos Jesús Jesús es la vida pero también Jesús es la hora porque indirectamente cuando se habla de la hora de la séptima hora de alguna manera se está diciendo lo que se decía para la samaritana ¿qué es lo que se decía? se acerca la hora la hora ya ha llegado y llega para un hijo agonizando que vuelve a vivir estos textos como lo hemos dicho acá han ocurrido de Caná entre Caná y Cafarnaúm Caná de Galilea donde sucedería el encuentro el segundo signo hecho por Jesús pasado esto este signo nos vamos a trasladar entonces nosotros de Caná siempre quedándonos en este viaje maravilloso que hace Jesucristo con sus discípulos hacia Jerusalén de nuevo donde Jesucristo tendrá que realizar el tercer signo que será la curación del paralítico en un día en donde no deben ser en donde no deberían trabajar los médicos en la iconografía ustedes verán una síntesis de la narración los enfermos que se reúnen alrededor de una piscina un ángel que remueve las aguas de la piscina simpáticamente las aguas están hechas a manera de bautisterio están contenidas a la manera de un bautisterio Jesucristo se encuentra con sus discípulos y le dirá a un hombre en un día en el que no puede decirle nada que coja su camilla se la echa al hombro y obviamente camine estoy hablando de el décimo díptico que está contenido en el capítulo 5 versículos del 1 al 18 y lo separo de los versículos 19 al 47 ya explicaré por qué lo separo entonces estamos en la primera curación en sábado acabo de ocurrir una curación pero esta es la primera curación que ocurre en sábado porque el libro del cuarto evangelio nos lleva a una curación en sábado porque es necesario preparar la trama que va a acompañar todo el evangelio hasta el final de los motivos por los cuales la casta judía se siente sobresaltada al respecto de lo que Jesús hace curar en sábado es transgredir la ley y a Jesús se le concebirá como un transgresor de la ley pero es necesario colocar una escena de estas porque una escena de estas que no solo ocurre acá sino que ocurre también en algunos textos de los evangelios sinópticos cuando Jesús también actúa en el día sábado es importante que los cristianos de la época la comunidad cristiana pero también la comunidad sobre todo de origen judío comprenda la realidad del sábado el tema teológico que en el fondo encontraremos son varios es este la realidad del sábado y del hombre Jesucristo sin quererlo y el autor sin proponérselo nos establecerá una especie de antropología antropología es decir que significa la concepción de el hombre bueno en esta primera curación en sábado nos vamos nosotros hacia Jerusalén hacia el sur y nos ubicaremos específicamente en el templo voy a proponerles a ustedes acá el mapa veníamos del norte que encontrábamos obviamente la parte superior de nuestro mapa y nos dirigíamos hacia Jerusalén aquí estamos nosotros en este instante yo lo llevo inmediatamente ahí Jesús se encuentra con un tullido que tiene ya 38 años de serlo y allí es donde nace el autotestimonio de Jesús mi padre sigue actuando y yo también actúo es un maravilloso autotestimonio porque aquí en ese autotestimonio Jesucristo pone el dedo sobre la llaga él no actúa solo per se él actúa por otro y entonces esto es lo que ayuda y por eso este texto es muy importante porque esto es lo que ayuda a establecer las razones o las dos razones en este caso concreto que lleva a los judíos el querer asesinar a Jesucristo primero violar el sábado y segundo llamar a Dios su padre violar el sábado llamar a Dios su padre vean la conexión de este texto con el libro del gran testimonio con el momento de la glorificación de Jesucristo estas dos cosas conectan el todo y entonces a partir de esto es que surge eso lo encuentran ustedes en el versículo 17-18 a partir de esto es que nace ese discurso autotestimonial de Jesús sobre su filiación y el discurso está estructurado a través de fórmulas solemnes ¿cuál fórmula solemne aparece acá? aparece una que nosotros ya conocemos desde hace rato la fórmula que dice amén amén perdón que lo escriba acá encima del mapa amén amén bueno aquí ya me es difícil escribir no me quiere no me quiere escribir más así ya sí me quiere escribir amén amén le go humín que es una cosa que ya habíamos nosotros una frase solemne que ya habíamos establecido anteriormente amén amén le go humín la primera de esas frases la encontramos precediendo los versículos el versículo los versículos 19 al 23 amén amén en verdad les digo y bueno y en su contenido va a decir que el hijo opera como el padre y que el hijo da la vida miren la autorreferencialidad Jesús dice de sí introduciendo con este amén amén le go humín que es lo que en sus biblias generalmente se traduce como en verdad en verdad os digo dice eso entre los versículos 19 al 23 hay otro en el versículo 24 si usted lo pueden ver ahí en sus mismas biblias lo pueden hasta señalar en verdad en verdad os digo y que les dice el que quien escucha su palabra y cree en quien lo ha enviado tiene vida eterna la conexión entre Jesús que es palabra logos de el padre el otro amén amén legó humín que encontramos nosotros está en el versículo 25 inmediatamente después en verdad en verdad os digo y de nuevo el tema de la hora llega la hora en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y entonces el tema de la hora también progresa como progresó anteriormente el tema de los signos porque el tema de la hora se refiere al acontecimiento de la llegada de la vida al acontecimiento de la llegada de la vida y miren más adelante el tema que trazará esta narración será el tema del testimonio lo encontramos entre los versículos 31 al 47 el testimonio es bien interesante porque prácticamente aquí queda resumida su teología primera cosa que se dice del testimonio la encontramos en los versículos del 31 al 35 en esos versículos del 31 al 35 se dice sólo el padre da el verdadero testimonio del hijo en los versículos 36 al 38 se dice las obras de Jesús dan testimonio que el padre lo ha enviado miren el juego del 31 al 35 se dice el padre da testimonio del hijo luego del 36 al 38 se dice las obras de Jesús dan testimonio del padre entonces un testimonio que circula entre el padre y el hijo y el hijo y el padre y no sólo como conclusión a lo que veníamos viendo los versículos 39 al 40 hablan de otro testigo las escrituras las escrituras dan testimonio de Jesús y ahí no acaba el testimonio porque entonces especificamos cuáles son las cosas que dice la escritura de Jesús los versículos finales que van del 45 al 47 introducen al personaje de Moisés que en las tradiciones piadosas como establecíamos en la última clase es concebido como el autor de la Torah y prácticamente de la parte más interesante digamos más más gruesa de la creencia judía donde Jesús dirá que Moisés ya habla 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 de él todo esto que hemos visto nosotros sucede en Jerusalén en un punto especial como ustedes verán acá en la piscina de Betesda que para mí es absolutamente esencial ¿por qué? porque yo he hablado siempre de los elementos que conducen al antes y de los elementos que conducen al después el antes miren el estanque de Betesda que es alimentado por las aguas del templo era una piscina digámoslo así un lugar donde se llevaban las ovejas a ser abrevadas a partir del encuentro con un hombre tuyido y luego sanado en sábado surge toda esa segunda parte del díptico que ha establecido esto que hemos acabado de decir de Jesús como hijo hijo del hombre hijo de Dios de Jesús como el que siendo escuchado se escucha al padre que tiene un padre y el de la temática del testimonio con sus referencialidades el padre da testimonio de Jesús las obras de Jesús dan testimonio del padre la escritura da testimonio de Jesús y la escritura habla de Moisés que es testigo de Jesús bueno aquí tenemos nosotros la piscina de Betesda que nos conecta con el agua de la cual yo hablaba para el capítulo de la samaritana el agua que nace en el templo Jesucristo se convierte otra vez en agua sin decirlo y es un agua maravillosa porque esta agua a diferencia de toda agua no sólo da la vida sino que también da la salud cambia la vida voy a ir concluyendo porque ya llegamos al punto de nuestras conclusiones perdónenme que me haya pasado unos minuticos a que podemos llegar nosotros luego de ver a esta Jerusalén este es el mapa de Jerusalén y la piscina el estanque de Betesda observemos lo que se ve hoy en día del estanque de Betesda que sería esta parte que es inferior porque sobre lo lo que ustedes ven aquí arriba es todo lo que se fue construyendo con el paso del tiempo construcciones posteriores a la época de Jesús aquí estaría el estanque donde descenderían las aguas según una tradición según la tradición que nos cuenta el Evangelio Jesús va a Jerusalén se está disponiendo para el tiempo de la Pascua y en Jerusalén perdón se está disponiendo en Jerusalén para una fiesta y en Jerusalén una interesante curación sucede como les había dicho yo en el contexto de una fiesta de los judíos donde se encuentran cinco soportales cinco soportales donde están echados con los animales muchos enfermos ciegos ojos y paralíticos porque impuros allí un hombre como les decía de 38 años enfermo que al cual Jesús le pregunta no que le pide a Jesús sino que Jesús le pregunta quieres quedar sano y él responde con una maravillosa expresión no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado y entonces Jesucristo actúa como el agua que se remueve como observan ustedes acá en el icono agua que no sólo da la vida sino agua que cura a aquel que durante toda la vida no había podido podido perdón alcanzar aquel que contiene el agua de la vida 38 años para el hombre tantos para la mujer samaritana y al encuentro con Jesús que le dice a este hombre levántate toma la camilla y camina y el hombre dice el texto quedó sano tomó su camilla se echó a andar ¡Gracias!